Pedro, ¿para ti quién ganó el debate? ¿Hay un ganador? Yo creo que sigue siendo Claudia Sheinbaum y yo solamente diría que de lo poco que me queda claro es que, por lo menos, yo pensé que en el tema de seguridad era el tema de Xochitl Galtz. Era el tema en el que podía arrancarle puntos a Claudia Sheinbaum y la vi prácticamente no contundente. Se distrajo en otros temas. La parte donde debió haber sido contundente y haber golpeado con severidad a Morena no lo hizo, lo dejó pasar de largo y no veo que haya salido, a pesar de que hizo estos recargones y golpeteos al tema de la inseguridad, la asociación de Morena, el vínculo con las organizaciones del crimen organizado, ninguno de ellas logró cristalizar como para que fuera una acusación contundente que tomara en consideración los mexicanos como para decir, creo que no debemos de votar por Claudia Sheinbaum y por el partido Morena.